La Jó se defendió a la divasa después de la eliminación del día de ayer. Resulta que ustedes ya saben, ya se enteraron cómo quedó la tabla de nominaciones, ya vieron quién nominó a quién, cómo estuvo todo el rollo, ¿no? Hay muchos comentarios encontrados y opiniones encontradas ahí de si fue o no complot, que evidentemente yo estaba viendo las imágenes una por una, puntajes y todo, y yo decía, no, pues es que esto sí. O sea, literal era dos o uno, dos o uno, pero en casi todos los participantes del Cuarto Agua y del Cuarto Tierra fue la divasa nombrada. Por comentarios, por razones y por motivos súper absurdos. Que si, por ejemplo, es que la divasa nunca ha agarrado una escoba para barrer, es que la divasa se queja mucho de la limpieza, pero no hace nada, es que pues la divasa es con la que menos he convivido, es que es con la que menos me ha abierto, es que es con la que menos he hecho click. Pues no, ¿cómo quieren hacer click si ya se cerraron a convivir entre cuartos y a solamente estar peleando, aunque ni ustedes sean los de la bronca, pero ahí están metidos en algo que ni les importa? ¿Cómo se van a dar la oportunidad de conocer a alguien? Bueno, el punto es que después de la nominación, obviamente tuvieron sus conversaciones ahí en el cuarto, donde ya vimos que la divasa efectivamente le repercutió mucho emocionalmente el haber salido nominada el día de ayer. Ahí estuvieron, que de verdad digo, mira qué bonitos. El Rome ayer le dijo unas palabras muy bonitas a la divasa, porque la divasa les dijo, es que yo ya no me siento, o sea, de verdad no entiendo y no sé por qué yo no me puedo abrir con los demás, se los juro que no sé qué es lo que me hace no poderme abrir con los demás. Y sí siento que a lo mejor la gente estaría mejor si yo me voy a mi casa y allá logro ser yo. Y Rome le decía, es que, ¿qué es lo que no entiendes de que tú eres muy fuerte y de que tú siempre estás creando contenido aunque no te des cuenta? O sea, eso es, esa es tu naturalidad. Tú siempre estás sacando algo y estás haciendo contenido aunque tú creas que no lo haces. Y el hecho de que tú seas así tan auténtico, de que tú te des anotar con tus sentimientos, si te sientes mal, si te sientes bien, es algo tuyo. Le dijo, pero de verdad ocupas ser consciente de lo que tú estás haciendo y de lo que tú vales. Y a Lupillo también le decía, tú eres muy fuerte, de verdad, entiéndelo, eres lo más fuerte. Y ellos se equivocaron al nominarte. Yo en 30 años de carrera no logro tener los seguidores que tú tienes hoy en día. Y el público que tú tienes te sigue por todo lo que tú consigues y por todo lo que tú les demuestras. Entonces, hazlo aquí. Simplemente sé tú cómo estás haciendo hasta ahorita y punto. Obviamente ahí las palabras de aliento de todo el equipo. Tierra y demás. Y la divasa, acá con sus lagrimitas, yo decía, pobrecito. O sea, de verdad está como en el punto donde no entiendo qué hice para que me nominaran. Pero bueno, el punto es que obviamente después de todas estas cosas, pues la Jose no se quedó callada, como nunca se ha quedado callada. Y salió a defender a la divasa. Vamos con la imagen, Chimino. ¿Por qué les dijo? El tema no es la nominación. Fue el hecho de la anuncia sistemática que sufrió. Empezaron a ignorarlo, lo aislaron, lo dejaron de lado y empezaron a burlarse de todo lo que hacía. Obviamente no, ahí leanle, pero no puedo decir esa palabra que omití por ahí. Y obviamente hay gente que ya está apoyando a la divasa también. Vamos, Chimino, con la imagen. Porque una de estas personalidades, pues es Serrat también. Que dice, te vamos a salvar y poco a poco irán saliendo los que tienen que salir y los que te nominaron. Ahí, vente, Chimino, por acá, porque voy a brincar otra imagen. También el Conrad ya salió ahí a decir, vamos con la imagen, Chimino. Dice, amiga, si supieras que te estás ganando el público siendo tú, Pedro, el humano. Vamos a salvarte. Acá estamos contigo, te amo. Y muchas, muchas personalidades y figuras públicas que se están aliando ahí a la José, evidentemente, que es quien está manejando todo el rollo de redes sociales de la divasa. Obviamente la José dijo que no se le hacía justo, que de verdad le dolía mucho en este punto ver a la divasa sufriendo de esa manera, porque no creía que fuera justo. Ahí traía atravesada también a varias del Cuarto Fuego, que yo creo que este domingo que vaya a estar ahí en la gala, algo, algo va a pasar, algo se va a decir por ahí. Entonces, bueno, creo que lo más importante de aquí es eso, que el cuarto, el reality completo se está equivocando en eliminar personalidades, porque creo que quieren empezar por los más fuertes y se les olvida que Sergio Mayer así llegó a la final, siendo uno de los más fuertes y está nominado casi todo el reality. Bueno, no, realmente es que Sergio Mayer, ahí fue donde se equivocaron, porque Sergio Mayer no era el más fuerte. Lo fuerte era el team que armaron y pues los fans de Wendy, los fans de Poncho, los fans que se hizo Nicola, estuvieron salvando a Sergio todo el tiempo, pero Sergio realmente no era como el fuerte. Lo fuerte fue que se alió con gente fuerte. Entonces, acá lo que se están equivocando es que no están viendo este patrón que se está medio repitiendo y le están dando con todo a la gente con la que deberían de estarse aliando en lugar de estarse peleando. O sea, por ejemplo, gente como, no sé, es que no sé en Estados Unidos quién sea más famoso, me explico, pero pues pongo que alguien que no sea como tan fuerte o tan famoso, yo mejor me empezaría a juntar más con la divasa a estarle tirando puntos. Y no nos vayamos muy lejos, me sorprende, por ejemplo, la misma Cristina, el día de ayer en una de las conversaciones en el cuarto decía, yo por ejemplo no me animaría a nominar a alguien que yo sé que es fuerte, porque donde me toque salir a mí en la misma placa con él, yo sé que me voy yo, y se queda él. Y digo, mija, pues entonces enciéndele poquito el chip, no estés nominando a alguien, o conozcan bien a las personalidades que tienen ahí dentro, que saben que pueden estar fuertes. Entonces nomínense entre ustedes, entre ustedes nomínense, porque ustedes nadie los va, nadie los quiere. ¿Cómo le hacemos, mija? Bueno, Cristina igual también, o sea, perdón, pero Cristina va a ser de las primeras que yo quisiera que se fuera. En cuanto empiecen a destaparse entre ellos, eso va a suceder. Pero bueno, el punto es que la divasa tiene todo un batallón aquí afuera, apoyándola, que la host está haciendo un buen trabajo como de verdad amiga acá de las importantes, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Ahí la Serrat dijo que también va a mandar un cochecito a gritón, a darle apoyo a la divasa, vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, pues ahí están los sentimientos de la divasa después de salir nominado. Yo te leo aquí en los comentarios, tú qué es lo que opinas, tú qué piensas de todo esto, fue complot, no fue complot. ¿Qué está haciendo Telemundo con todas estas nominaciones que la neta no tienen ni pies ni cabeza? Deja tu bonito like, comparte este video y hasta aquí la información, Chimino Corta.